Me duele tanto ser solo un amigo Cuando me muero por estar contigo Quisiera ser una canción Para tocar tu corazón solo una vez Quisiera ser todo lo que tocas tú, por favor Como quisiera ser la lluvia en ti Cayendo sobre tu piel Como quisiera ser el sol en ti Estar en donde estés Como quisiera ser el cielo sobre ti Para verte amanecer Para tenerte siempre muy cerca de mi Como quisiera ser Me duele tanto verte en otros brazos Y que no sepas cuánto es que te amo Quisiera ser tus sábanas Para poderte acariciar solo una vez Quisiera ser todo lo que tocas tú, por favor Como quisiera ser la lluvia en ti Cayendo sobre tu piel Como quisiera ser el sol en ti Estar en donde estés Como quisiera ser el cielo sobre ti Para verte amanecer Para tenerte siempre muy cerca de mi Como quisiera ser Quisiera ser el cielo sobre ti Que pisas la fuerza que te empuja a vivir Y estar allí dentro de ti Como quisiera ser la lluvia en ti Como quisiera ser la lluvia en ti Cayendo sobre tu piel Como quisiera ser el sol en ti Estar en donde estés Como quisiera ser el cielo sobre ti Para verte amanecer Para tenerte siempre muy cerca de mi Como quisiera ser la lluvia en ti Como quisiera ser el cielo sobre ti Como quisiera ser el cielo sobre ti 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 Gracias. Gracias.